Un Palito de Amor se denomina la campaña que ya por segundo año realiza las carreras de salud y trabajo social de la Universidad Autónoma de Chile. Instancia donde se recopila el cabello donado por hombres, mujeres y niños para así fabricar pelucas que permitan que mujeres que batallan contra el cáncer puedan utilizarlas durante el difícil tratamiento de quimioterapia. Esta está dirigida a recaudar cabello natural de las personas de la comunidad de Temuco. Hombres, mujeres y niños el año pasado colaboraron abiertamente con esta campaña y debido al éxito y la importancia también de la comunidad que ha tenido respecto al tema del cáncer es que este año la hemos replicado queriendo repetir la campaña de recaudación de cabello natural y estaban dirigidas a mujeres que han tenido tratamiento con cáncer. Una campaña que se extenderá desde el 7 al 9 de agosto entre las 2 y las 6 de la tarde en la esquina de Montcomprat para los días 10 y 11 del mismo mes trasladarse hasta el frontis del portal Temuco buscando así la mayor cantidad de donantes para fabricar las pelucas de cabello natural. Nada de eso, que mi madre tiene cáncer. ¿Te estás ayudando aquí? Sí. ¿Qué te motiva a participar de esta campaña Un Pelito de Amor? Que la mamá de mi amiga. ¿Por qué? Porque te lleve cáncer. Sí, que igual soy mujer y yo creo que igual podría sufrir de lo mismo, así que hay como llegar al género. ¿Con un mechoncito puede hacerse algo? No, yo voy a donar casi todo mi pelo. ¿Cómo de forma? Me voy a dejar lo más corto posible para poder dar todo lo que más puedo. Un especialista será el encargado de elaborar las pelucas que luego serán entregadas al hospital regional, esperando así superar las tres que fueron donadas en la campaña del año pasado, tras la colaboración de más de 200 personas y sobre los 50 metros de pelo reunidos. Reunido.